No es casual que por mayoría se condene el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos a Cuba. La empresa farmacéutica de líquidos orales en Granma es uno de los centros que ve su vitalidad mutilada por esta política. La situación del bloqueo es un poco que hace más complicada el tema, ya que primero no se cuenta con un mercado muy cercano de esas materias primas. Fundamentalmente Estados Unidos es un polo importante de principios activos y materias primas y Cuba tiene que buscar algunas de las vías para obtenerlas en otros mercados un poco más lejanos. La sustitución de equipos, acceso a nuevos y mantenimiento son erosionados por el bloqueo. Medili ha hecho importantes inversiones para poder cumplir con las regulaciones internacionales de buenas prácticas para la producción de medicamentos. Ha hecho inversiones importantes, inversiones que no son de segunda mano, que son de primera mano. Algunas están en proceso de puesta en marcha, pero otras ya llevan cinco y seis años, como la planta de tratamiento de agua nuestra, que es una planta que lleva seis años de trabajo y para la cual no hemos adquirido las piezas fundamentales. Es una planta crítica en nuestro proceso, ya que el proceso de producción de medicamentos líquidos, orales y tópicos, lo que lleva como materia prima fundamental es el agua. Y al no tener las piezas de repuesto, pues bueno, ahí entran las peripecias de nuestros innovadores y gracias a esa innovación, a ese trabajo en equipo, podemos tenerla hoy funcionando. Productos de gran demanda se afectan. Podemos decir el caso, por ejemplo, de la permetrina, el caso del ambrosol, un muscolítico muy bueno, bueno, en la etapa actual es un producto que está afectado y también no se ha podido disponer de esos financiamientos y después que se dispone, entonces hay que buscarlo en esos mercados un poco más lejanos. Este es un colectivo que con creatividad y aplicación de la ciencia enfrenta los obstáculos. Alrededor de 56 o 57 productos nosotros pudiésemos estar entre productos genéricos y productos naturales que tenemos registrados en el país. En estos momentos nosotros estamos alrededor de un 40, un 43%. Como puede ver, ha habido un impacto muy fuerte en tener estos productos disponibles y el laboratorio Medili ha estado trabajando fundamentalmente a ir cubriendo estas brechas con todo un proceso que se viene desarrollando con los productos naturales y productos alternativos que hemos estado trabajando. Por ejemplo, el jarabe de aloe, el jarabe de orégano. Tenemos un grupo de encadenamientos con empresas nacionales. Le podemos mencionar los melitos a partir de un convenio que tenemos con Apicúa, que a partir de la miel hemos estado sacando las líneas de melitos, el melito también de orégano, el melito de propóleo. Entre los trabajadores de Medilit hay un alto potencial de profesionales a los que se le limita el intercambio académico. Recientemente, el colectivo fue reconocido por sus innovaciones, expresión de las potencialidades y que sin bloqueo serían mayores los aportes en la producción. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.